Para nuestra benemérita y centenaria Escuela Normal de Maestros, es un orgullo realizar este congreso, porque significa dar vida a las voces de académicos que con sus aportes describen la naturaleza real de las aulas. Este espacio es para compartir experiencias de investigación, generar redes entre instituciones y, sobre todo, revalorizar la profesión docente. Todos los aquí presentes, desde nuestros espacios y responsabilidades, podemos generar los cambios que el país requiere. Aspiramos a que las ideas difundidas en este congreso sean un pretexto para reinventar nuestras tareas educativas. Deseamos que los saberes vertidos sean una semilla sembrada en tierra fértil y que los frutos se vean reflejados en las aulas de los diferentes niveles educativos.